Faltando muy poco, un punto para el que nosotros estábamos jugando era importante en un cancho muy difícil, pero bueno, se nos acabó sobre el final, ahora hay que levantar la cabeza y empezar ahora en estas fases finales que hay que tratar de clasificar y sumar la cantidad de puntos posibles. Cuéntame un poquito qué te pasó en la lesión, tuviste un golpe. Sí, el partido pasado había terminado con una contractura en el izquierdo y bueno, ahora me agarré el derecho que es otra exigencia, otro nivel y bueno, mala suerte, ahora recupero y apoder a los chicos para el fecho que viene y empezar con el pie derecho. El técnico pone toda la confianza en vos, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Estás con confianza? Sí, sí, ahora para poder recuperarme me ha ayudado mucho la confianza que me dio el técnico en estos dos partidos, bueno, habrá que meterle la recuperación y volverlo antes posible. Te toca integrar el plantel, ¿cómo ves el plantel? ¿En lo que es los animicos, en la semana, cómo son los trabajos? No, cuando uno pierde cuesta arrancar, pero el grupo está muy fuerte, está muy unido, que en estos momentos muy difíciles es muy importante eso y bueno, y ahora empezar el domingo con el pie derecho y sé que este grupo va a levantar cabeza y vamos a clasificar. Gracias Diego y suerte para la recuperación. Bueno, muchas gracias.